Tu amor es como el mar Inmenso y sin final El faro me recuerda La luz de tu mirada Y el cielo tan azul Se junta con el agua Trayéndome recuerdos Que guardo aquí en mi alma Sentado frente al mar Se ahoga el corazón Me llena de nostalgia La pena de tu adiós Al ver tus ojos tristes Tus lágrimas de amor Está llorando el cielo Ahora por los dos Y miro al mar Cerrando yo mis ojos Te imagino Se me hace tan difícil olvidar Las noches tan hermosas Las noches tan hermosas que vivimos Hoy muero por tenerte una vez más Juntar de nuevo aquí nuestros caminos Para volver de nuevo a comenzar Y es que me muero por tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo La pena de tu adiós La pena de tu adiós La pena de tu adiós Al ver tus ojos tristes Que vivimos Hoy muero por tenerte una vez más Hoy muero por tenerte una vez más Contigo Contigo Algo contigo Algo contigo Quiero yo Yo te amaría por siempre Igual que un loco Un demente Y es que me muero por verte Contigo Algo contigo Quiero yo No me dejes más con esas ganas Que tengo de amarte Y besarte Frente al mar Es el ataque que quema mulata Y viene duro Ya tú sabes Suavecito y sin apuro Si no me buscas Te busco Si no me buscas